Bueno chicos, continuamos con el siguiente tema, aneurismas, trombosis y maquinología vascular, a cargo del Dr. Emilio Molina Miranda, médico radiólogo del honorio de la investigación. Un aplauso por favor. Bueno, muchas gracias a la presencia de ustedes a temprano, al comité organizador, por haberme invitado para darles esta ponencia. En sí, hablarles en tan corto tiempo sobre toda la patología vascular es de edad chico, porque es un capítulo muy grande, como ustedes lo van a ver cuando hagan ya en sí las rotaciones, que es su bien, sí, toda la imagen de los aneurismas, sobre todo la patología vascular. Voy a tratar de centrarme en algunos temas, escogí aneurismas, bueno lo que me decían, aneurismas, trombosis, vamos a hablar un poco de enfermedad arterial periférica y vasculitis. Entonces, aneurismas y pseudoaneurismas. Diferenciar uno del otro, sabemos que los aneurismas son dilataciones anormales de los vasos arteriales. La diferencia con el pseudoaneurismas es que los aneurismas están conformados por las tres capas de la arteria, o de los vasos. Es la íntima, la media y la adventicia. La principal causa de aneurismas que se van a presentar se debe a la aterosclerosis. Por degeneración principalmente de la capa media, se produce un débilitamiento de la misma y esto debido a la presión arterial que es sometido el vaso, se produce esta dilatación anormal. Pero hay otras entidades que también producen esta dilatación, que es la liplasia fibromuscular, algunas colapopatías y como más adelante vamos a ver las masturitis, los procesos inflamatorios, también van a presentar aneurismas. Las principales complicaciones que vamos a encontrar van a ser compresión, estos son aneurismas grandes, van a poder comprimir estructuras adyacentes, también puede presentarse trombosis dentro de la luz del aneurisma y esto a su vez desprenderse y convertirse en un émbolo que puede ir a territorios más distales y ocasionar problemas isquénicos. Y bueno, si el aneurisma es grande, se rompe, va a haber un hemorragio, que en muchos casos puede ser fatal, sobre todo si esto compromete a arterias de gran calibre e importante, como es la arteria hórtano. Los pseudoaneurismas o falsos aneurismas, como se les llamaba, son así definidos como hematomas pulsátiles, hematomas pulsátiles encapsulados. ¿Por qué? Porque siempre hay un, para el pseudoaneurisma hay un antecedente traumático previo. Eso es importante para diferenciar un aneurisma de un pseudoaneurisma. El pseudoaneurisma, en la mayor parte de los casos hay un evento traumático. Ahora, en estos tiempos, ha aumentado la incidencia de pseudoaneurismas debido a los procedimientos invasivos, percutáneos, vasculares, las catetilizaciones, la colocación de catéteres. Eso lleva a lesionar la pared de la arteria y la cual se produce un hematoma que contiene, que contiene la salida de sangre, pero eso finalmente se ha convertido en un pseudoaneurismo. Por eso es que en este caso, a diferencia de los aneurismas, acá no encontramos las tres capas, la íntima, la media y la lenticia, sino la pared o la cápsula del pseudoaneurismo está conformada por la lenticia, que es la que contiene la fibrosis, coágulos o hematomas, que está alrededor de la zona lesionada, secundario al evento traumático. También hay infecciones, procesos inflamatorios, pero ya de forma, ya son causas menos frecuentes. Las principales complicaciones que vamos a encontrar, en este caso, en los pseudoneurismas, a diferencia de las aneurismas de acá, la ruptura es precoz, debido a que no es una pared, sí, sino es una pseudopared o pseudocápsula que contiene a la sangre, que está dentro de el pseudoneurismo. Entonces, ante cualquier aumento de presión, fácilmente se puede romper y sale la sangre por fuera del vaso, y produce un hemorragio. De ahí que todo se dice que todos los pseudoneurismas deben ser tratados sí o sí, sin importar el tamaño del uso. A diferencia de los aneurismas, que en el caso de aneurismas viscerales, como vamos a ver, se tratan aquellos que miden más de 2 centímetros. Antes, entonces, puede ser algo espectador. Problemas compresivos, infecciones, son menos frecuentes que se pueden presentar como complicaciones en los pseudoneurismas. Los tipos de aneurismas y pseudoneurismas pueden ser clasificados usiformes, como tenemos ahí en esta imagen. Los usiformes también pueden ser saculares o una combinación de ambos. Pero en todos estos casos vemos que las tres, tanto la íntima y la lenticia, como parte de la dilatación. A diferencia en este caso, en el lado izquierdo y derecho, los pseudoneurismas o falsos aneurismas, no. Generalmente están contenidos por la lenticia, por tejido perivascular, hematomas, tejido fibrótico, que fácilmente se pueden romper ante cualquier aumento de presión dentro del brazo. Bueno, los diagnósticos de imagen que ayudan a hacer para esta identidad, tenemos la hipografía, que es la primera herramienta que piden generalmente en los hospitales, los clínicos, la angiotomografía, la arteriografía, que la ventaja de la arteriografía, como vamos a ver, que no solamente es diagnóstica, si bien es cierto es un procedimiento invasivo, diagnóstico invasivo, también tiene la ventaja de que es el único que es terapéutico. La angioresonancia también es una opción, pero sobre todo en pacientes que tienen alergia al contraste yodado. Sabemos que en la tomografía se utiliza yodo como material de contraste. En la resonancia se utiliza un contraste delgado en línea, pero además también se puede obtener imágenes con otro tipo de secuencias especiales que no nos requieren la utilización de contraste. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal puede ser una opción a elegir. La ecografía. La ecografía tiene alta sensibilidad y especificidad. Vemos del 94 al 97% para el diagnóstico, tanto de aneurismos como seduaneurismos. Las ventajas que tiene es fácil, es barata, se puede realizar hasta en, hay ecografos de muy buena calidad que pueden ser utilizados en la misma cama del paciente. No utiliza radiación ionizante, es fácilmente aceptada por casi todos los pacientes. La desventaja, ¿cuál es? Que es operador dependiente. O sea, para poder hacer este diagnóstico requiere personal capacitado. Personal capacitado, entrenado, para no cometer errores, que esto puede llevar a un mal tratamiento que puede perjudicar a la salud paciente. Otra desventaja importante es que nos permite evaluar muy bien lo que son aneurismas, seduaneurismas, pero realmente de extremidades, miembros superiores, miembros superiores, pero en caso de seduaneurismas, de nivel de vasos viscerales o pédicos, debido a la interposición de asas, de gas, esto dificulta su evaluación. En ese caso ya tenemos que recurrir a las otras modalidades diagnósticas que les mencioné, como es la tomografía, o la resonancia, incluye la angiografía. Entonces en elfografía vemos ya la forma de ver en escala de grises, un modo B, una imagen quística simple o loculada, que generalmente tiene comunicación, esto se dice que hay un cuello, que va a comunicarse el saco, que puede ser el aneurisma, o el seduaneurisma con el vaso, el vaso de cual es dependiente. Sabemos que durante la sístole se distiende, bueno, la luz del aneurisma, o seduaneurisma, puede estar también ocupado por la presencia de trombo, que se va a ver como un material ecogénico dentro de la luz del vaso, del aneurisma. Puede haber bandas ecogénicas en su interior y en el caso del seduaneurisma es frecuente como mencioné, o sea, un hematoma adyacente a la lesión. En este caso vemos esta imagen quística en modo B, con un material ecogénico en la porción de declive, este es el trombo, que está un trombo parcial, no ocupa toda la luz de la imagen quística. Este es un paciente que se realizó una función femoral y luego presente esta imagen. Es un seduaneurisma parcialmente trombo usado. Otra opción que tiene la ecografía es que también tiene el Doppler. El Doppler, esta modalidad, nos ayuda a ver la dirección del flujo, del flujo vascular. A diferencia del modo B, en escala de grises, la ecografía Doppler nos permite visualizar la dirección del flujo vascular. En este caso, en los seduaneurismas es característico a la imagen del yin yang, que es el flujo turbulento dentro de la luz del sarco, ya, y incluso podemos evaluar y visualizar el cuello del seduaneurisma, que se une al paso del cual es dependiente. Y al Doppler pulsado vemos la curva bidireccional. La ventaja de este es el Doppler pulsado doble de espectrales que nos permite, además de que nos grafica la onda, también podemos evaluar las velocidades, cuantificar las velocidades dentro del aneurisma como en cualquier otro vaso. Así tenemos que es característico los dos componentes que ahorita, con imágenes, les voy a explicar un contor. Este es el signo del yin yang, es el flujo turbulento que se presenta dentro del seduaneurisma, ¿no? El color rojo y el color azul, característico en este caso de la arteria femoral luego de una función. vemos este, este es el Doppler espectral o Doppler pulsado, la onda bidireccional, esta onda positiva que es la onda de ingreso al seduaneurisma y la onda negativa que es la onda de salida. También se mantuvo en Fru o en Pai-Bain, que es característico del seduaneurisma. La ancha tomografía, como la función tiene una alta sensibilidad de excesividad del 95 y 98%. La ventaja es rápida, se obtiene en muy corto tiempo, se puede incluso, o sea, no requiere el paciente que permanece como en la resonancia de cerca de 45 minutos, una hora, se puede tener en cuestión de 15 minutos. Es rápida, permite valorar muy bien, se visualiza el árbol arterial, todo el árbol arterial. La ventaja, que no la tiene la ecografía, es que nos permite visualizar muy bien, evaluar estructuras vasculares profundas, sobre todo viscerales, télvicas, que no son muy accesibles al estudio de ecografía. Permite caracterizar mejor las lesiones, el tamaño, la forma, el diámetro del cuello del cual, del vaso, del cual es dependiente, claro que el vaso que va en nutricio, el vaso que es dependiente. Permite diagnosticar complicaciones, como es un grado activo, y la otra ventaja que no es operador dependiente. Entonces, obtiene las imágenes y el vascular, generalmente ya saben interpretar las imágenes obtenidas con la tomografía, la angiotomografía, para acceder al tratamiento. Las desventajas que tiene, que utiliza radiación ionizante, utiliza un contraste yodado, y bueno, va a tener una mejor, menor resolución que la arteriografía, pero en sí, correlacionando ambos estudios, es muy muy, muy semejante. Entonces, en la angiotomografía sin contraste, vemos los dedos de erinmación. Erinmación son lesiones de baja atenuación, que están en contacto directo con el vaso nutricio, son redondeadas, pero puede tener en su interior imágenes hiperdensas, que puede corresponder a un tronco, o de densidad intermedia, también que puede ser la atenuación, va a variar en función al tiempo también. Y puede estar rodeado por un hematoma de acente al aneurismo. Luego, se hace el contraste endovenoso en una fase arterial, y vemos que la forma sacular realza, tiene una alta atenuación, es hiperdensa, y ahí se va a permitir identificar muy bien el cuello del vaso al cual es dependiente. Va a tener la misma atenuación que la arteria nutricio. Ahora, en caso de ruptura, de ruptura del aneurisma, o pseudo aneurisma, va a haber extravasación del contraste, lo cual se va a ver como una área hiperdensa, de densidad alta, hiperdensa, adyacente o cerca a la lesión. Otras complicaciones que se pueden ver, como mencioné, la compresión, puede haber infección también, en este caso vemos la pared más engrosada, irregular, con alteración de los tejidos que están adyacentes. En este caso es un pseudo aneurisma, luego de un cateterismo de la arteria femoral, y observamos, este es un estudio con contraste, y observamos esta imagen circular lobulada, y adyacente hay un hematoma, luego de un cateterismo. Entonces es un pseudo aneurisma o cateterismo, un pseudo aneurisma lobulado rodeado por un hematoma. Vamos a hablar un poco de los aneurismas y pseudo aneurismas, pero sobre todo de la distribución de las que comprometen las arterias viscerales, abdominales. La frecuencia, en orden de frecuencia, encontramos la afectación de la arteria esténica entre el 60 y el 80%, la arteria hepática un 20% de los casos, la arteria mesentérica superior un 5 a 7%, el tronco celíaco, y luego sigue en orden descendente. Vamos a revisar las principales de algunos ejemplos. Antes de ver las imágenes, les voy a mencionar que ha avanzado bastante las técnicas endovasculares, seguro lo van a revisar después, son distintas técnicas endovasculares que van a tratar tanto los aneurismas como los pseudo aneurismas. En este caso tenemos la colocación de coils, los coils o espirales, que generalmente son metálicos, son de aluminio, muy finos, como hilos, que se colocan dentro, por acceso endovascular, se van a colocar dentro de la luz, de la aneurisma o pseudo aneurismas. La finalidad es ocluir al sarco para evitar, para aislarlo de la circulación del flujo sanguíneo. Con eso evitamos que el mimo se rompa, que es la principal complicación y que queremos prevenir. Se puede colocar tanto dentro de la luz como también a nivel proximal y distal, en este caso cuando hay presencia de colaterales. También se pueden colocar esténes, y bueno acá también esténes con coils o espirales, y también estas técnicas, tanto las embolizaciones, que son las técnicas de embolización con espirales, con esténes, se hace por acceso realmente ancho gráfico, como la intención de la arteriografía, no solamente es diagnóstico sino terapéutica. Y es la forma como se trata estas lesiones, aneurismas y pseudo aneurismas. Y por vía ecográfica incluso se puede acceder por vía percutánea la colocación de sustancias embolizantes, como la trombina. La trombina se puede inyectar por vía percutánea dentro de la luz de la aneurisma o pseudo aneurisma, esto visualizado con la ecografía, y luego sabemos que la trombina convierte el fibrinógeno en fibrina y va a formar un trombo, un trombo oclusivo, pero el cuidado que hay que tener es que esa trombina no pase a la circulación, sino imagínense lo que puede ocurrir. Una embolización puede generar un proceso de embolizaciones y procesos a nivel de estado. Y eso sí puede repercutir en gran manera en la salud de la ciencia. Entonces es una técnica donde se puede usar, pero se tiene que tener la seguridad de que el cuello es estrecho, de que no sea el cuello ancho que permita la fuga de la trombina a la circulación. La trombina tiene que quedarse dentro de la luz del salvo, del aneurisma, o sea, del aneurisma, para evitar que se ponga un trombo fuera de la luz del aneurisma. Los aneurismas de la arteria esténica es el aneurisma visceral más frecuente, no traumático, se da en el 60 al 80% de los casos de aneurismas viscerales. Es más frecuente en mujeres que en varones. Se dice que está asociado a la multifaridad, hipertensión, trasplantes, hipertensión, fibroplasia medial, déficit de alfa 1-tripsina. La clínica, vemos la gran parte de estos pacientes son asintomáticos. Ya cuando alcanza un tamaño importante o están complicados, ya empieza a presentar dolor en el cuadrante izquierdo, puede sentirse una masa pulsante en el cuadrante izquierdo, que es lo bueno, o si es que se rompe el producto psólico polémico, que muchas veces llega a ser letal. La tasa de mortalidad, en el caso de mujeres que no son gestantes, llega a 10-25%, en gestantes llega a 70%, con una mortalidad de 90%. Entonces, el riesgo de ruptura aumenta cuando este supera los 2 centímetros de diámetro, en caso de embarazadas, embarazadas, que tienen el pleno megal, hipertensión portal, pancreatitis, o sean trasplantadas. En los estudios imaginológicos, en la radiografía, vemos calcificaciones densas, oideas o en anillo, como vemos en esta imagen. Una imagen calcificada, redondeada, pero eso no indica que no se vaya a romper, al contrario, se dice que el 90% de las calcificaciones de estos aneurismas se rompen. A pesar de que está calcificada. En la tomografía, vemos, sin contraste, una imagen de baja atenuación, continua la arteria espénica, pero ya en el estudio contrastado, vemos esta imagen circular, que tiene la misma densidad que la aorta. Acá vemos la aorta, es una fase arterial. En la tomografía en fase arterial, la aorta está opacificada, y vemos que la imagen circular tiene la misma densidad. Entonces, es un aneurisma, de la arteria espénica. También por ecografía, igual se ve como en un ejemplo anterior que les mostré, ¿no? La ayuda del doble color, doble central, también. Y esta es la angiografía. En la angiografía digital, observemos acá esta imagen circular, que es el aneurisma, que luego se le registra el tratamiento endovascular, y acá están los coils o espirales dentro de la luz de la aneurisma. Los pseudoaneurismas de la arteria esplénica, como mencioné, generalmente hay un evento traumático secundario. En este caso, sabemos que el vaso es el órgano que más frecuente se compromete ve en un accidente, un evento traumático, y como complicación aparece el desarrollo de pseudoaneurismas. Este es un estudio igualito, una tomografía contrastada, la arteria, y vemos esta imagen circular, pero vemos también una área de hipodensa que corresponde a la zona de laceración endovascular clínica luego de un traumatismo. Se realiza la angiografía, igual observamos la imagen circular, que depende de una de las ramificaciones de la arteria esplénica dentro del órgano, y se le realizó el tratamiento endovascular. La arteria hepática, los aneurismas son el segundo más frecuente. Dentro de ellas la afectación de la arteria hepática común se ve en un 63% de los casos es el segmento que más vamos a ver, la aparición de aneurismas. Luego sigue el lado derecho, izquierdo. Las principales causas, la tereotiposis, antes de la era de los antibióticos, el origen era micótico, además de todo era infeccioso. Ahora, la tereotiposis es la causa más frecuente como en la gran parte de las aneurismas. la clínica, la mayor parte son asintomáticos, va a tener dolor de cuadernos de derecho, puede haber hemorragia, anemia, intericia, porque puede crecer tanto que comprime la vía biliar, sobre todo el coledo, o puede comprimir y esto puede crecer una intericia positiva. Se habla de una triada, dolor epigástrico, homovilia, intericia positiva, pero esto se ve en la tercera parte de los casos. En la angiografía vemos esta imagen circular, este aneurisma que depende de la arteria hepática derecho. Y acá como el tratamiento con los cómics o espirales que les mencioné dentro de la luz de la aneurisma. Lo igual, los oseos aneurismas de la arteria hepática hay un antecedente traumático ya sea encerrado o abierto antes de trauma de trauma antipropático y ahora los procedimientos percutáneos, sobre todo ahora que casi la gran parte opta por el tratamiento laparoscópico conlleva estas lesiones que ha aumentado también su incidencia en las pseudoneurismas de la arteria hepática. Y como todo pseudoneurisma detectado tiene que ser tratado por el riesgo de ruptura y hemorragia. En la tomografía vemos acá en esta imagen tomográfica con contraste vemos esta imagen circular de perdenza pero vemos que todo este es el pseudoneurisma pero que está parcialmente trombosado. Esta es la luz del pseudoneurisma donde ingresa el contraste y este de alrededor es el trombo dentro del mismo. Y acá se comprueba en la angiografía se realiza el tratamiento perspectivo acá a nivel del cuello nada más del pseudoneurisma del pseudoneurisma y luego se ingresa el contraste y ya no queda representado queda aislado el pseudoneurisma. Aneurisma del arterio mesenterito superior es el tercer tipo más frecuente tiene una la la se da en el 5 a 7% de los casos acá a diferencia de los anteriores aneurismas si el paciente en la gran parte de los casos del 90% va a presentar clínica va a presentar un dolor abdominal intenso significativo que no calma la por eso ¿por qué? porque justamente pues sabemos la irrigación del arterio mesenterito superior a todas las ases intestinales entonces tiene un alto riesgo de complicaciones isquénicas la causa en este caso la infección la infección es una incluso infeccioso es la causa más frecuente de aneurismas de la arteria mesentérica de las anteriores es el segundo aneurismo nicótico o posinfeccioso más frecuente luego de la orca otras causas es la teroclerosis la pancreatitis por liberación de enzimas pancreáticas produce debilitamiento de la pared del vaso lo que conlleva la formación de aneurismos acá un aneurisma que es de en la tomografía en vista coronal con contraste vemos que está calcificado pero también está trombosado de imagen hipodencia en su interior del trono que está dentro del aneurisma de la arteria mesentérica superior igual según el aneurisma de la arteria mesentérica superior puede ser también secundario pues es inflamatorio pancreatitis traumático los aneurismas del tronco o la arteria celíaca es el cuarto tipo más frecuente serán en 3 a 4% de los casos acá la clínica igual el paciente obviamente si presenta dolor un dolor epigástrico intenso fácilmente se rompe entonces el aneurisma es necesario tratarlo urgente porque tiene un alto riesgo de ruptura serán 72 87% de los casos en la misma incidencia en hombres y mujeres las complicaciones que se pueden presentar son hipoperfusión secundaria isquemia en hígado vaso estómago hematomas o síntomas compresivos extrínsecos del conducto pancreatico en los aneurismas del tronco celíaco se asocian un 18% de los casos aneurismas de la aorta abdominal los aneurismas se pueden presentar no solo en una arteria se pueden presentar en varios vasos vemos la angiografía acá esta imagen saccular dependiente del tronco celíaco en este caso es un pseudo aneurisma luego de un procedimiento este luego de un evento traumático en este caso se realizó luego de una anastomosis que se realizan los procedimientos enteropancreáticos luego de una pancreatitis y luego acá está la angiografía con el COIL dentro de la luz del pseudo aneurismo me olvide explicarles este en caso este es una aneurisma esta es una angiotomografía pero acá se ha hecho una reconstrucción en 3D y se ve muy bonito sabemos que el tronco celíaco tiene 3 arterias de origen a la gástrica izquierda a la arteria de palma común y a la arteria isclénica y observamos acá el aneurisma del tronco celíaco que se observa en la imagen saccular de cuello ancho que se queda muy bien representado se realiza la angiografía se logra medir muy bien el aneurisma y se realiza el tratamiento en este caso se realizó la colocación de un estero los aneurismas de la arteria renal tienen incidencia del 1 al 10% de los casos de aneurismas abdominales se da la misma incidencia en hombres y mujeres en una edad entre 50 y 61 años es más frecuente en el lado derecho que el izquierdo la mayor parte son circulares y la mayor parte son diagnósticos de forma incidental vienen por otros problemas se realiza el estudio tomográfico y se encuentra como un hallazo como vemos acá esta es una tomografía en vista coronal y observamos este aneurisma de la arteria renal derecha que está casi calcificado igual vemos acá se realiza la angiografía y luego se realiza el tratamiento con unos coils o espirales endovusculares un pseudo aneurisma de la arteria renal igual causa traumática vemos acá en la resonancia en secuencia este es un T1 vemos una imagen hiperintensa que corresponde a una de ese grado y luego tras la administración del contraste observamos la imagen circular adyacente a la que corresponde al pseudo aneurisma que está complicada también podemos encontrar múltiples aneurismas abdominales como acá vemos una reconstrucción en 3D de una angiotomografía tenemos aneurismas a nivel de la arteria ciliaca de la arteria hepática común aneurismas de la osta abdominal aneurismas a nivel de los vasos ciliacos de la arteria ciliaca comunes ¿no? que pueden presentarse en este caso cuando el paciente tiene una arteria de cloresis ya importante alteraciones al tejido conectivo como síndrome de Marfan algunas vasculitis como vamos a ver y por la arteria ticnodosa se da en un 50% de los pacientes múltiples aneurismas tanto renales y viscerales que son pequeños aneurismas que van entre el 1 al 5 milímetros bueno hasta ahí hablé un poco de aneurismas y pseudo aneurismas ahora vamos a tocar el tema de trombosis venosa la trombosis venosa profunda es lo van en la práctica es muy frecuente hay una alta incidencia de la trombosis no solamente se da por coagulos de origen hemático sino también hay trombosis morales que puede ocupar una o más venas del sistema venoso profundo es un problema considerado de salud mundial con la alta incidencia de 1.7 sobre mil personas a nivel mundial en el Perú la incidencia es de 900 mil al año en la clínica en los hospitales se ve esto con mucha frecuencia la trombosis venosa profunda la clínica va a necesitar dolor y edema pero esto es inespecífico pero eso se presenta en la mitad de los casos el signo del HOMANS que es el dolor a la patología a la dosis infección del pie se da solo en el 30% el bimero D que la importancia del bimero D es su alto valor predictivo negativo la presencia descarta la trombosis pero el bimero D puede ser incrementado en otras entidades como sabemos en personas ancianas mayores de 70 años en el embarazo los problemas inflamatorios en la trombosis y otras condiciones que no sean trombosis o de origen trombótico pueden conducir a un incremento del bimero D el TEP que es la complicación más importante de la trombosis que no sea profunda se ve en la mitad de los casos de trombosis que no han sido tratadas la gran parte de origen publicio trombosis de las venas infracopulitas en el 10% de los casos y que puede acasar una mortalidad del 25% al 30% la ecografía si es muy útil es la primera herramienta diagnóstica que indican para una trombosis que no sea profunda ante la sospecha con alta sensibilidad y pesquisibilidad que va entre el 95% y el 100% nosotros con la ecografía podemos valorar si el trombo es agudo va a ser casi hipoecogénico poco diferenciable sin la ayuda del dolor y a medida que va pasando el tiempo va aumentando la ecogenicidad del trombo el grado de ocupación de la luz también si ocluye totalmente la luz decimos que es oclusivo ocluye totalmente la luz o no oclusivo si solamente estenosa disminuye el tamaño de la luz en este caso podemos nosotros determinar que porcentaje de la luz está permeable y esto ayuda para hacer el seguimiento posterior al fin la longitud si es grande mediano o pequeño bueno tenemos tres modalidades en modo B que es en escala de grises que ayuda bastante la técnica de comprensión y en reposo diferenciar si comprime o no la luz del vaso de la vena si la vena está ocupada por un trombo no va a comprimir y eso lo vamos a poder visualizar con la ecografía el uso de doble color como lo mencioné nos va a indicar si hay flujo dentro del vaso si hay zonas de estenosis o estrechez vamos a visualizar muy bien con el doble color y el doble espectral vamos a ver la onda y vamos a poder ver la velocidad dentro del vaso la ventaja del doble es un método sensible no invasivo no utiliza radiación como ya le expliqué anteriormente pero requiere de ese operador dependiente requiere personal capacitado entrenado para poder hacer un diagnóstico adecuado además de ecografía también nos permite descartar otras entidades como trombosis otras entidades diferentes de la trombosis como los fiches de Baker celulitis o las infecciones musculares desgarros hematomas en este caso son ejemplos de ecografías con trombosis venosa profunda vemos la arteria este es un doble color vemos la arteria femoral común que está acá de rojo con flujo en su interior pero vemos la biena femoral común y la satena magna o satena interna que no tiene señal doble en su interior porque su luz está ocupada por la presencia de este contenido epogénico que es el trombo que es una vista transversal o axial y en vista longitudinal vemos como la vena femoral común el trombo compromete la vena femoral común la unión satena femoral y se extiende la satena interna o satena magna pero ante este hallazgo nosotros vamos más arriba y tenemos que ver que efectivamente el compromiso va desde la vena idiaca externa que está acá con trombo dentro de la luz como les mencioné en modo B podemos ver la co-comprensión y sin comprensión vemos en ambos casos la vena no colapsa en este caso es la vena poplitea y la arteria poplitea la vena no colapsa lo que nos indica que hay un trombo dentro de la luz realizamos a doble espectral y no hay señal de flujo no hay señal de flujo detectable a doble espectral que es muy sensible a pequeñas velocidades de flujo esto nos indica que no hay circulación en este lado entonces con todas estas herramientas hacemos el diagnóstico de que efectivamente hay una trombosis esta es una trombosis ya importante que compromete todo el eje femoropoplitio que va de la femoral común la vena femoral superficial la profunda la vena poplitea y sus imágenes en vistas axiales a distinto nivel ahora los trombos también pueden sufrir una recanalización cuando son trombos antiguos pueden sufrir una recanalización y al doble color vemos el trombo pero vemos circulación dentro tanto en la porción central como periférica del trombo que son trombos parcialmente recanalizados este es un trombo en la vena poplitea izquierda no hay señal al doble color no comprime se realiza la tomografía en fase venosa y vemos a nivel de la vena poplitea que hay contenido hipodensio en su interior que es el trombo la tomografía vemos aquí una reconstrucción en vista coronal vemos que hay un trombo importante que se tiene desde la yaca externa hasta la vena femoral vena poplitea y vemos las imágenes axiales con el trombo dentro de la luz tanto en la vena femoral como en la vena poplitea el trombo cuando está dentro de la luz del vaso este aumento de calibre lo distiende y si comparamos con el lado contralateral que no está afecto vemos que el calibre es menor que el lado que tiene el trombo dentro de la luz vemos en estas imágenes son ejemplos de otras entidades que podemos encontrar con la ecografía en este caso es un desgarro celulitis quistes de Baker que es muy frecuente encontrados en la región poplitea que muchos es un diagnóstico diferencial de un trombo pero hay que por eso el personal tiene que ser capacitado para poder hacer este diagnóstico vamos a entrar a hablar sobre enfermedad arterial periférica afecta al de 3 a 10% de la población mundial es muy prevalente se da en el 15 a 20% de los casos de los pacientes son mayores de 70 años la principal causa es la aterosclerosis la principal causa de la enfermedad arterial periférica se dice que los pacientes con esta entidad tienen mayor riesgo también de ACV de infarto miocardio los factores de riesgo son hipertensión 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 colesterolemia tabaltismo diabetes sabemos que la terapia se produce a la infectación de la íntima lo que lleva al depósito de lípidos de tritus y lleva a la formación de placas ateromatosas con cálcer calcificadas que va a conllevar con el tiempo a estenosis u oclusión vascular lo que lleva finalmente a la isquemia generalmente las placas aterocleróticas se van a originar en las zonas de las bifurcaciones de las arterias las placas se pueden pulserarse esto lleva a la formación de hemorragia y trombosis que finalmente también puede ocasionar problemas isquémicos por placas complicadas la clínica que va a presentar estos pacientes la principal es la claudicación intermitente que es el dolor que va a presentar durante el ejercicio que va a calmar al reposo de las extremidades así si tienen dolor en las pantorrillas hay que valorar tanto la arteria femoral que también la arteria pupilla si el dolor es en las nalgas hay que evaluar el eje aortoiliaco cambios de coloración de la piel disminución del pulso disminución de la temperatura ¿no? todos esos son signos clínicos que nos orientan a evaluar lo que es la basa de la flexión arterial si hay compromiso o no los factores de riesgo que mencioné el tabaquismo diabetes diabetes hipertensión la obesidad todos son modificables hay otros que no son modificables que son los antecedentes familiares la raza la edad el género la localización del dolor también nos orienta más o menos a qué nivel puede estar la lesión si el dolor está en las caderas si hay una lesión a nivel de la ortoiliaca muslos temoral común si el nivel de las pantorrillas temoral superficial o arteria se realizó distintas clasificaciones la Fuentain y Rutherford que son clasificaciones clínicas que son conocidas en imágenes vamos a ver la radiografía lo que vamos a ver nada más son las placas calcificadas las placas calcificadas en el trayecto de los vasos la ecografía es el primer estudio que se indica en este caso una técnica no invasiva se usa el modo B igual el modo B va a permitir evaluar como en este caso acá por ejemplo para que puedan visualizar mejor la escala de grises vemos la arteria normalmente la luz es tan ecogénica la pared de la arteria está bien definida no hay sombra acústica posterior cuando ya vemos placas arterioticas estas se van a ver hiperecogénicas y que va a generar una sombra posterior y en el doble color vemos normalmente la luz del vaso ocupa el flujo es laminar no hay turbulencias y el flujo ocupa toda la luz del vaso pero ya cuando hay problemas de estenosis estrechez vemos turbulencias que se ve como diferentes colores nosotros llamamos hayasin que es varios colores que indica que hay turbulencia en esa zona que el flujo no es laminar que hay una zona de estrechez o estenosis la angiotomografía como ya mencioné utiliza contacto yodado radiación de un instante permite detectar cualquier cambio de calibre si hay se puede visualizar muy bien si hay zona de estenosis o si hay presencia de circulación colateral que es algo muy importante sobre todo para el manejo quirúrgico la angiorresonancia es una técnica también no invasiva no requiere medio de contraste la resonancia hay técnicas son secuencias especiales hay una secuencia que se llama el time of flow time of flight perdón TOF que permite obtener visualizar un mapeo vascular sin necesidad de administrar contraste no utiliza radiación ionizante pues las ventajas que sobreestima la seguridad de la estenosis esto porque en esta técnica del TOF o time of flight en las zonas donde hay turbulencias donde hay flujo en el entecido hay vacío de señal entonces eso puede ser mal interpretado como una zona de estenosis severa entonces sobrevalora la estenosis real esa es una desventaja que tiene la resonancia a diferencia de la angiotomografía y luego la angiografía es una técnica ya invasiva que es el cual estándar para el diagnóstico de todas estas enfermedades y entidades pero no solo diagnósticas sino también generalmente de esta terapéutica pero es una técnica invasiva donde se tiene que darse a través de la inserción del catéter percuta en el nivel de la arteria femoral para indica la materia de contraste entonces bueno acá vimos la angiografía ahora la otra ventaja es el estudio doble pulsado este es el doble color el doble pulsado o doble espectral donde la onda espectral característica de la arteria es la onda trifásica la onda trifásica tiene tres componentes como vemos acá el componente anterogrado positivo corresponde a la sístole cardíaca el componente negativo o retrogrado es la resistencia periférica y un pequeño componente positivo corresponde a la elasticidad esta es la diástole precoz y la diástole tardí acá podemos ver la velocidad o pico sistólico máximo y la velocidad diástole en las zonas en las zonas de estenosis acá vemos un ejemplo un esquema de una zona de estenosis vemos que la onda espectral a nivel cerca en el vaso adyacente a la zona de estenosis hay una resistencia de freno y a nivel de la estenosis va a haber picos sistólicos altos luego después de la estenosis la velocidad cae entonces una velocidad baja de baja velocidad sistólica ya se dice que es un flujo amortiguado tardus parbus flujo en el tecido que son características de una de como se evalúa son las zonas espectrales características de una zona de estenosis por medio del doble pulsado podemos nosotros estimar el grado de estenosis haciendo la relación del cociente entre la velocidad sistólica en el nivel de la estenosis y en la zona próxima a la área estenosada si esta relación de la velocidad sistólica es más de dos decimos que la que la estenosis es importante es más del 50% es una estenosis significativa las opulsiones vemos puede ser de darse de forma o estenosis puede ser crónica o puede ser aguda en caso de crónica los tratamientos son por placas atelomatodas que han llegado a ocupar la luz del vaso acá vemos al doble en color casi no se detecta en color alguno pero el doble pulsado o doble espectral vemos que hay pequeñas ondas de freno cerca al área excluida que son de baja velocidad en la zona ya excluida no hay flujo detectable al doble pulsado tampoco el doble color ya en la zona luego post-estenótica o post-obstructiva vemos que hay una onda espectral monofásica solamente hay un pico una onda antelograda que es la velocidad sistólica pero no hay ondas diastólicas ni inicial ni tardía pero hay algo de flujo y esto está dado por el desarrollo de colaterales entonces cuando nosotros vemos en decoración una onda monofásica tenemos que pensar que hay un proceso hay un segmento que está obstruido o estenosado en segmentos proximales acá en el caso de una opulsión aguda generado por un trombo igual a nivel adyacente a la zona obstruida o estenosado vemos esta onda de freno espectral en la zona obstruida no hay flujo al doble espectral no hay color al estudio espectral y luego en la zona post-obstructiva vemos que a diferencia del otro caso acá es una velocidad una onda espectral casi venosa monofásica de muy baja resistencia esto porque los colaterales no se han desarrollado completamente hay mínimas colaterales a diferencia de un cuadro obstructivo crónico entonces si bien hay flujo pero es un flujo muy muy enlentecido con poca mínima resistencia casi venosa y de baja velocidad entonces el regla requiere un tratamiento para evitar los fenómenos sistémicos que se vaya a presentar en las determinadas a nivel distinto nosotros en la práctica tenemos que empezar un estudio para encontrar dónde puede ser la zona de estenosis subobstucción así encontramos que realizamos un estudio bueno empezamos de nivel distal a proximal evaluamos la arteria tibial anterior la posterior la poplitea la femora superficial digamos la profunda la femora común entonces encontramos la arteria tibial anterior este flujo enlentecido vamos la arteria tibial posterior también tiene un flujo monofásico vamos a la arteria poplite y vemos el flujo monofásico pero un poquito de mayor velocidad y vemos que a nivel de la arteria femoral superficial no hay flujo o hay presencia de placas no hay flujo al doble color ni tampoco al doble espectral no se detecta flujo alguno y a nivel de la arteria femoral común vemos la onda trifasica normal igual al estudio doble color vemos que el vaso totalmente está ocupado hay flujo laminar en su interior esto nos orienta a que la obstrucción esté en este segmento entonces dado esto ya se hace el informe y el clínico ya puede indicar una angiotomografía para especificar exactamente el área o la zona donde está estenosada para el tratamiento en la angiotomografía se visualizan muy bien las estructuras vasculares como pueden ver la anatomía igual en la reconstrucción en 3D la arteria femoral común la superficial la profunda la superficial la auricular y al nivel de la pierna la auricular la arteria tibial anterior el tronco tibio peroneo la tibial posterior la arteria peronea que se dirige hacia la dorsal del pie la arteria tibial anterior se dirige en el pie la arteria tibial anterior se dirige en la dorsal del pie o la arteria tibial anterior ya en estas imágenes observamos calcificaciones esta es una angiotomografía vemos calcificaciones en las paredes arteriales pero la ventaja también se puede sustraer el calcio entonces permite evaluar mejor las zonas de estenosis o estrechez en este caso es una oclusión que se observa en un nivel de la arteria femoral superficial en el tercio distal vemos acá no hay segmentos que no están representados porque no hay flujo en su interior con varias zonas de estenosis esto por la arterioflerosis se realiza la angiografía y vemos que efectivamente hay un segmento de la arteria femoral superficial en el distal que no están representados no hay pasajes de contrastes pero como es que llega a visualizarse el extremo distal porque vemos el desarrollo de colaterales importantes esto es un cuadro clon es una patología crónica que da tiempo a que desarrolle colaterales que van a tratar de subir el aporte en el distal y luego del tratamiento estendo vascular se coloca un estén y nuevamente se corrige de otra manera acá también hay una afectación de la arteria posterior y la arteria peronea como se hace en la angiografía y en la tomografía de reconstrucción en 3D se queda muy bien representado se visualiza las zonas oclusivas las zonas estenosadas en este caso este es por un trombo acá vemos una imagen colonal de la angiografía vemos el trombo dentro de la luz de la angiotomografía dentro de la luz del vaso se hace la angiografía ya para visualizar en sí la estructura pastular es la angiotomografía y vemos que el trombo compromete casi la arterioliaca externa la arteria femoral común y parte de la femoral superficial casi toda la femoral superficial pero hay desarrollo de colaterales en 3D se visualiza la imagen particular las zonas estenosadas las zonas ocluidas como el trombo y la importante el importante desarrollo de colaterales la angioresonancia como les mencioné también ayuda permite evaluar imágenes vasculares vemos acá que hay un segmento que no queda representado con una fronbo fluida a nivel distal de la arteria femoral superficial y una disminución del calibre de la luz de la arteria femoral común y la arteria femoral superficial comparando con el lado contralateral derecho en este caso vemos la igualitud es una angioresonancia vemos un aneurisma de la arteria abdominal ya con este además de las zonas de estenosis a nivel de la arteria ilíaca interna y a nivel de la arteria ilíaca externa se realiza la angiografía y se visualizan muy bien las zonas de estenosis a nivel en los pasos ya descritos a nivel de la ilíaca interna y elíaca externa por último vamos a tocar un poco de las masculinas en el año 2012 se realizó esta clasificación la última clasificación que bueno se actualizó y la clasificación se realiza en función del calibre de los vasos de grandes vasos medianos y pequeños vasos hoy vamos a revisar las más importantes son bastantes las entidades de grandes vasos afecta sobre todo la aorta y las ramas principales medianos vasos las arterias viscerales principales y sus ramas y de pequeños vasos las arteriolas capilares y venas de las masculitis de grandes vasos tenemos dos la arteritis de acayazo y la arteritis de células gigantes ambas son masculitis granulomatosas que afectan arterias de mediano y gran calidad imaginológicamente nosotros vamos a ver estos signos que indica inflamación de grandes vasos el aumento de espesor de la pared del vaso inflamación de la grasa perivascular el desarrollo de aneurismas por debilitamiento de la pared el realce de la pared luego de la administración del contraste y la presencia de trombosis la arteritis de células gigantes es la vasulitis más frecuente de grandes vasos afecta la aorta y sus ramas principales en la carotidia externa sobre todo vamos a ver la afectación de la arteria temporal es más frecuente en mujeres en valores en una relación de 3 a 2 los síntomas que van a tener van a ser fiebre y síntomas constitucionales va a haber cefalea dolor claudicación mandibular y dificultades visuales en este caso vemos en este paciente con arteritis de células gigantes que está indicada en fecha rosada el aumento de grosor de la pared del vaso acá de la aorta acá vemos el callado de la aorta y este que se realiza acá el PET con el PET-CITI el PET-CITI utiliza además de las imágenes obtenidas utiliza este eje que es el cluro de sopsiclucosa este metabolito es captado por las zonas de inflamación activa y vemos como en amarillo las paredes de la de la aorta están hay mayor actividad metabólica inflamatoria esto nos significa que es un proceso inflamatorio agudo activo por ello la captación que se obede en el PET-CITI criterios diagnósticos de la arteritis que se da en gente de mayores 50 años hay síntomas de la arteria temporal en esta entidad si se puede visualizar por biocográfica aumento de grosor de la pared de la arteria temporal porque es un acceso superficial el aumento de la obesidad de sedimentación globular finalmente se realiza la biopsis de la arteria temporal y se observa el cuadro inflamatorio acá en este caso este paciente se pensaba que tenía un TEP y finalmente es un aneurisma de la aorta pulmonar un aneurisma importante en el calibre de la aorta pulmonar comparado a la aorta perdón de la arteria pulmonar comparada a la aorta entonces es un aneurisma de la arteria pulmonar importante la arteritis de Takayasu se presenta en mujeres jóvenes menores de 40 años y 7 veces más frecuente en mujeres que en varones también afecta la aorta y sus ramas principales los allegos imaginable que son similares aumento de espesor de la pared del vaso acá de la aorta a nivel del callado vemos acá el aumento de grosor de la pared cambios inflamatorios de la grasa aumento de la densidad de la grasa perivascular y también se da en la mitad de los casos una estenosis de la arteria pulmonar en este caso vemos una estenosis del lado derecho de la arteria pulmonar la resonancia se realiza vemos que la luz de los vasos debido al alto flujo que presenta va a haber una ausencia de señal en los vasos acá vemos la aorta hay ausencia de señal se realiza la administración de contraste de gado y se observa un realce de la pared esto nos indica que es una enfermedad un cuadro activo es un paciente este niño de 6 años con una hipertensión arterial se realiza la ecografía y se observa que a nivel de las arterias renales hay un flujo turbulento vean un flujo turbulento y al doble espectral vemos ondas monofásicas de baja resistencia esto ya nos orienta a que hay problemas estenosantes a nivel proximal se realiza más estudios y se observa que hay una estenosis a nivel de la aorta abdominal yuxta renal por debajo del origen de las arterias renales se realiza la angiografía y se observan las zonas las áreas de estenosis en los vasos de mediano bajo tenemos dos la enfermedad de Kawasaki y la poliarteritis nodosa en estas dos entidades la principal característica son las aneurimas y estenosis que son los hallazgos más frecuentes encontrados en imágenes los aneurismos tienen mayor riesgo de ruptura y trombosis los signos directos de inflamación va a ser igualito aumento de espeso de la pared cambios inflamatorios de la grasa perivascular la enfermedad de Kawasaki conocida como cirujinalismo mutuocutáneo se presenta en niños pequeños con hiebre van a tener adenopatías cervicales eritema de endurecimiento de manos pies inflamación de la mucosa oral lengua y la en este caso vemos una característica acá una leorisma fusiforme de la arteria coronaria en un niño de 6 años además de los aneurismos de la arteria coronaria pueden afectar otros vasos la arteria axilar subclavia etcétera las principales complicaciones cardiovasculares que van a presentar son neocarditis pericarditis problemas de la condición este caso vemos además de la leorisma de la descendente anterior izquierda coronaria vemos también a leorismas a nivel de las arterias ilíacas comunes tanto en vista axial como en la reconstrucción coronal el libre incrementado de dichos vasos la poliarteritis nodosa es una vasomitis necrotizante que involucra vasos medianos y pequeños lleva la formación múltiple de estandeurismas que se da en 50-60% de los casos sobre todo a nivel de las bifurcaciones acá el riñón es el más frecuente que es el que más comúnmente se ve afectado en 80-90% de los casos luego del tracto gastrointestinal y de los vasos impactos en este caso vemos en este paciente con poliarteritis nodosa un dolor importante en cual es poliarteritis izquierda vemos el vaso que es un estudio contrastado ¿no? y vemos el vaso con una área hipodensa anterior que no realza luego de la alimentación del contraste que es una zona infartada así como varias imágenes saculares en su interior que son los aneurismas que han presentado algunos de ellos se han roto y han producido un hemoperitoneo se realiza la angiografía y se observa las imágenes saculares representadas que son los aneurismas que se han formado en las planificaciones del arterio esplénico y algunos se han roto los síntomas sistémicos que pueden presentar son fibra, fatiga atralgias pérdida de peso afectación sobre todo en los órganos terminales se sospecha digamos cuando se obtiene múltiples aneurismas pequeños menores de un centímetro que afecta las arterias renales las arterias hepáticas las arterias mesentéricas y se confirman los casos sospechosos con una biopsia paciente de 61 años con dolor súbito en blanco derecho y vemos acá un hematoma perirenal que se realiza en las tomografías se realiza la angioresonancia y vemos los aneurismas que no solamente afectan la arteria renal derecha sino también la izquierda vasculitis de pequeños vasos se dividen en asociadas a ANCA y vasculitis genera por inmunocomplejos en estos casos los aeos respiratorias altas y bajas con vasculitis necrotizante de pequeños y mediano calibre hay una triada debido a que hay afectación de capilares de arteriolas venulas y capilares se dice hay una triada clínica conocida que es la afectación de vía respiratoria altas con sinusitis o titis pulsaciones deformidades afectación de vía respiratoria bajas el paciente puede presentar tos, diña hemotitis dolor torácico y presentar hematuria proteinuria por una glomerulonefritis este caso en este paciente tiene una sinusitis maxilar vemos acá el seno maxilar derecho que está aireado y el izquierdo no, está ocupado por este material denso bueno, de densidad intermedia que es el ojo inflamatorio a su vez que se extiende a la cavidad nasal y en una zona de erosión de la pared media del seno maxilar aumento de grosor de la luz aumento de grosor de la pared de la tráquea y a la reconstrucción en esta reconstrucción vemos la luz del árbol tráqueo bronquial y vemos que hay zonas de estrechez de estenosis por aumento de espesor de grosor de la pared los hallazgos en imágenes de la vía respiratoria exalta son sinusitis o pacificación del sinusal engrosamiento óseo de erosiones óseas hay un grosamiento de la pared del árbol tráqueo bronquial que puede conducir a estrechamiento o zonas de estenosis en vías respiratorias inferiores a nivel de pulmones lo característico son los nódulos o masas sobre todo si son grandes se van a cavitar algunas imágenes en vidrio esmerilado multifocales parchadas esto debido a que hay una capilaritis hemorrágica una hemorragia alveolar que lleva a la presencia de imágenes de consolidaciones imágenes en vidrio esmerilado vemos acá las imágenes este nodulares esta cavitada varias otras imágenes nodulares periféricas en estas tomografías estas imágenes en vidrio esmerilado que si es diferente a las consolidaciones esta es una consolidación acá vemos imágenes en vidrio esmerilado debido a una hemorragia alveolar la polengitis microscópica es la única que no es granulomatosa a diferencia de las otras la presentación clínica más frecuente es fiebre pérdida de peso luego de glomerulonefritis afectación de vías respiratorias altas la afectación pulmonar es la manifestación más frecuente va a haber igual opacias multifocales y en vidrio esmerilado pero acá puede llevar de forma crónica desarrollo de fibrosis con imágenes de panalización en la radiografía simple vemos varias imágenes nodulares multifocales algunas espacias multifocales y algunas opacidades intersticiales periculares en la tomografía se visualizan la engrosimiento septal interlumbrilla con varias imágenes nodulares las imágenes de panalización a nivel de las bases y aumento de groso del tubodeno de la pared del tubodeno el síndrome de Charles-Strauss o ahora polenqueite cuando la mató es eosinofílica se caracteriza por pacientes con asma sinusitis y eosinofilia periférica es una triada alclínica característica afecta pequeños y medianos vasos el órgano más frecuentemente afectado es el pulmón los hallazgos son similares hay engrosamiento septal patrón en consolidación vidrio esmelilado finalmente la biopsia a base de diamantes similares múltiples imágenes nodulares algunas en árbol de un brote la purpura de genocholen muy frecuente es más frecuente en niños de 3 a 10 años va a presentar erupción cutánea artritis de grandes articulaciones dolor abdominal hematuria las manifestaciones que se van a ver son sobre todo a nivel gastrointestinal donde podemos ver por ejemplo en este caso en la ecografía aumento de grosor de la pared de duodeno de la vesícula gastrointestinal de duodeno se realiza el estudio con power doppler va a permitir evaluar muy bien que hay una vasculación activa en la pared se realiza la tomografía y vemos aumento de grosor de la misma con realce con la administración de contraste bueno hay una clasificación de otras vasculitis en función de que es variable afecta un solo órgano que tenga afectación sistémica dentro de ellas para última para terminar es la vasculitis lúpica que bueno se cree que está relacionada al depósito de uno complejo antígeno anticuerpo esto va a inducir una vasculitis necrotizante más del 80% afecta pequeños vasos en vez de 20% de vasos medianos para hacer diagnóstico ya tiene que haber un diagnóstico previo clínico de lupus la afectación puede ser a nivel gastrointestinal sistema nervioso central afectación en los pulmones como en este caso una afectación gastrointestinal aumento de grosor de las paredes intestinales la presencia de aire lo que se conoce como neumatocelles también en una resonancia de 32 vemos la presencia de líquido libre que es hiperintenso y tras la administración de contraste en la resonancia vemos como realce toda la pared del vaso de las intestinales bueno en resumen para la vasculitis la afectación de grandes vasos hay un grosamiento de la pared vascular realce los inflamatorios la afectación de vasos medianos vamos a ver si no sean de eurismas y de vasos pequeños se va a centrar en el órgano la lesión del órgano final o órgano la bibliografía que se ha usado muchas gracias preguntas gracias 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 gracias